¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Encantado. Soy Héctor Zagal, profesor de filosofía, escritor, tengo los triglicéridos altos, soy obsesivo, conductor de radio, me gusta comer, aunque no se note, y me gusta tomar café con mis amigos. Extraordinario, Héctor, que lo hayas hecho en pocas palabras, porque mira, si yo me pusiera a leer en este momento tu currícula, ya lo hice, tu currícula ampliada, ya lo hice y se nos acabaría el programa sin que yo terminara de leer todo lo que has hecho, lo que has generado, etc., en cuanto a libros, ensayos, todo lo demás. Así que, qué bueno que lo hemos hecho en pocas palabras para hablar de tu faceta de académico, investigador, sibarita, conductor, etc., porque es una vida de afortunadas contradicciones. Eso es lo que puedo percibir en tus orígenes y en lo que haces. Pues fíjate que sí, a mí me gusta decir que llevo como una doble vida, ¿no? Porque por un lado soy académico y hay que los académicos tienen que escribir cosas aburridas, libros que nadie entienda, ¿no? Libros serios, hablar de filosofía a filósofos. Esta es como la vida seria de sistema nacional de investigadores, de profesor, doy clases en la Universidad Panamericana y doy clases también en la Universidad Nacional Autónoma de México, de filosofía para filósofos. Pero por otro lado, intento ser un divulgador de la cultura. Me gusta el cine, me gusta el arte, me gustan las obras de teatro, me gusta escribir de comida. Y creo que eso es como una doble vida, ¿no? Son de alguna manera incompatibles, ¿no? Porque cuando yo voy, por ejemplo, tengo que presentar mi ajuste de cuentas, como se dice, al Sistema Nacional de Investigadores, bueno, pues tienes que decir que escribes de Aristóteles, de filosofía, con textos sobrios, títulos agrios de alguna manera, pero por otro lado, y escondo todo lo que hago, ¿no? Me gusta decir, en efecto, que es una vida oculta, aunque no sé cuál es la vida de clóset, en realidad, porque creo que la tarea de divulgador de la cultura, a pesar de que se la ocultó el SNI, por así decirlo, termina siendo en realidad bastante más pública. Después de este programa ya no va a haber nada en el clóset. Pero hablando del clóset, ¿cuándo saliste del clóset, Héctor? Pues vamos a ver, yo creo que comencé a ser un gran divulgador de la cultura. Bueno, no sé si un gran divulgador de la cultura, pero yo creo que he intentado ser divulgador de la cultura, yo diría, a partir de mi primera novela. Porque siempre desde la filosofía se ve con renuencia la creación literaria. ¿En qué momento adoptas y asumes que eres un creador de ficción? Fíjate que yo siempre quise ser escritor. Ahora comencé a estudiar filosofía y me dediqué a estudiar filosofía, pero hay un momento en el que un editor, hablo con este editor, y entonces me propone, veo un texto y me dice, escribe una novela. Esto fue en el 2006, 2000 más o menos. Ah, ya saliste grandecito del clóset. Pues sí, en el 2006 fue cuando se publica la primera novela, aunque en realidad hubo otros ensayos, pero ensayos literatura. Pero digamos, en el 2006 comencé a ser creador de literatura. Yo tengo una curiosidad sobre los dos sagales que existen, ¿cuál es con el que te llevas mejor? ¿El investigador, el filósofo, el que escribe la prosa hostil o el que escribe la prosa irónica? Pues vamos a ver, yo creo que es como una inversión a largo plazo. No me arrepiento de haber estudiado filosofía, de haber hecho filosofía dura, porque creo que a veces hay que acumular agua para que después haya riego. Me gusta decir que la tarea de divulgación de la cultura, de la escritura, de ficción, es como, hay una analogía con los grandes montes, ¿no? Ahora ya que están bastante venidos a menos nuestros volcanes, la gente no lo entenderá, pero yo todavía me acuerdo cuando tenía nieve. Y claro, llegar a la nieve, a los glaciares perpetuos, era difícil, pocos llegaban. Pero lo interesante es que a partir de esa nieve venía el deshielo y era lo que fertilizaba los valles como el de Cuernavaca, por ejemplo. Entonces creo que a veces, al menos a mí como escritor, me parece que hubo una tarea de acumular glaciares, nieve, allá arriba, en donde quizá pocos alpinistas se animan a ir. Pero que después de haber acumulado eso, viene una época, al menos de edad, de madurez, donde viene un deshielo. Y ese entonces yo estoy, digamos que yo creo que son dos etapas complementarias. Hoy por hoy yo quisiera dedicarme prácticamente de tiempo completo a la escritura de ficción, a la divulgación de la cultura, a venir a hablar contigo, a esto, ¿no? Pero creo que son dos tareas complementarias, ¿no? Oye, Héctor, si me lo permites, la verdad es que de todos los sagales que yo conozco, el que más me cae bien es Mónica Zagal. Claro que fue mi primer novela. ¿Por qué decidiste utilizar un seudónimo femenino para esta novela? Fíjate que es una novela sobre Sor Juan Inés de la Cruz y entonces fue un juego. Vamos a ver, la idea de la novela era escribir parte del drama de Sor Juan. Y entonces el reto, casi fue un reto con el editor, le dije, voy a meterme en la psique de una mujer, voy a tratar de escribir y voy a publicarlo como una mujer a ver si alguien advierte que fue una... ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, salvo un crítico que advirtió algo y dos o tres de mis amigos que conocían, nadie se dio cuenta. Entonces, creo que estuvo bien, porque quiere decir que, al menos en ese caso, no se pudo distinguir la pluma de un varón de la pluma de una mujer. ¿Por qué la vida de los filósofos, de los grandes filósofos de toda la historia, son tan poco taquilleras? Hombre, yo creo que no es del todo exacto, ¿no? Hay vidas muy interesantes, ¿no? Cuéntanos un chisme, un buen chisme, de Nietzsche, por ejemplo. Bueno, de Nietzsche, Nietzsche a mí me parece un poco aburrido, ¿no? Pero bueno, porque en realidad menos taquillera, bueno, se enloquece, enloquece, además porque tenía una sífilis marca diablo. Y entonces la crisis la hace cuando se encuentra con un caballo, está en Turín, me parece, y al caballo le está pegando el caballerango, y él comienza a abrazar al caballo enloquecido. Otro, Platón, un gran filósofo, que además era galán, se llamaba Platón, su nombre no era Platón, ese era el apodo, y era Platón porque tenía los hombros, los hombros muy, muy grandes, ¿no? Bueno, pues Platón era rico, galán, aristócrata, inteligente, y hay un momento en el que se mete de consejero de un rey, ¿no? Y el rey se harta y lo vende como esclavo. ¡Ay! Y entonces lo tienen que rescatar, se lo encuentran en un mercado de esclavos, va un amigo y dice, ¿tú qué haces aquí? Y ya lo compra y le da la libertad. Ahora, yo creo que es eso, ¿no? Bueno, hablando de Platón y del banquete de Platón, ¿cómo sería el banquete ideal de Sagal? ¿El banquete ideal de comida o el banquete de filosofía? Porque ya ves que habla de amor, habla por ahí de Eros, este diálogo que hacen, ¿no? Sí, por supuesto, el simposium. Vamos a ver, yo creo que al final la vida es una mezcla de amor, ¿sí? Y de amor en todos los sentidos, pero yo diría la amistad es muy importante. Creo que platicaba hace poco con unas personas ya mayores y entonces lo que me decían es, al fin, era muy interesante, habían perdurado mucho como pareja y decían, al fin lo más importante es la amistad, porque, palabras más, palabras menos, es a cierta edad el hardware se cae. Y entonces la pareja con la que tenías una relación se termina convirtiendo en una amistad. Entonces, en realidad la plenitud, el amor del Eros termina siendo la amistad. Yo creo que al final un banquete es un banquete donde estás con tus amigos al final de la vida, charlando, bebiendo un poco, que siempre anima, y disfrutando el momento, pero también disfrutando el pasado. Sí, pues las anécdotas. Hablando de amor, pasemos a tu libro Imperio. En tu libro Imperio, que es la novela de Maximiliano, me interesa mucho saber la relación de este personaje con su esposa Carlota, porque entre historia y ficción hay muchos datos reveladores. ¿Nos puedes compartir algo que sea lo menos conocido de Maximiliano de Absurgo? A ver, vamos a ver. Yo creo que Maximiliano de Absurgo, uno de los puntos es que nadie ha resuelto del todo por qué no tenían hijos. Ese es el punto. Por qué no tenían hijos. Todo sugiere que él tenía una enfermedad venérea. Se ha dicho que era homosexual. Eso no es... no hay documentos. En cambio, sí lo hay de un hermano suyo, Víctor, Luis Víctor, a quien conocían como el archiduque de los baños. Y lo conocían porque iba este archiduque de Austria a legar a los baños en Viena. Y entonces fue tal el escándalo que el maldito del hermano emperador lo encierra en un castillo donde solo pueden servirlo mujeres. Que es muy interesante porque este hermano es un hermano que públicamente acepta su homosexualidad, que se niega a casarse y que además lo castigan con un castigo verdaderamente macabro. Es gay y no puede tener trato más que con mujeres. Entonces yo creo que el gran tema es este, ¿no? ¿Por qué no se casa? ¿Por qué no tienen hijos? Yo creo que ese es un punto muy interesante y poco conocido. Pero otro poco... otro punto quizá... yo me quedaría con ese. Me parece que es un buen chisme, ¿no? Muy buenísimo. Y también seguramente La Ciudad de los Secretos, que es la más reciente novela, a espera de que salga lo que se esté cocinando para el siguiente año. En La Ciudad de los Secretos tienes un tema muy interesante porque todo gira en torno a un joven vestido de mujer que fue hallado, asesinado en el barrio chino de la Ciudad de México. Primero de diciembre de 1959. Además, en un secciono interesante. Claro. Tú mismo has dicho que los autores hablan por la boca de sus personajes. ¿Quién eres en esta novela? Bueno, vamos a ver. Yo creo que esta es una novela en la que hay un relato. Bueno, es una novela situada en 1959. Y hay un relato en el que el autor narra cómo escribe la novela. Con toda intención, creo que parte del ejercicio de esta novela es revelar algo en verdad y decir cosas que son verdad y cosas que son mentiras y no aclararla. ¿Tú no es muy esquizofrénico? Sí, pero yo creo que la vida, yo no diría que tiene algo de esquizofrenia, sino siempre tiene algo de oculto, algo de que uno se revela, algo de contradictorio. Con toda intención, en esta novela jugué un poco al misterio. ¿En dónde se revela uno? Se revela uno en aquello que no puede mentir, que son las sensaciones. La gente a veces piensa en tal anécdota. Yo creo que donde se revela un escritor es en los olores, en los sonidos, en las texturas. Porque incluso en lo que ves, lo puedes ver en otro lado. Lo que no puedes contar, salvo que lo hayas vivido, es lo sensorial. Entonces, lo que sientes, lo que hueles, quizá incluso lo que oyes. Héctor, hemos llegado al final de esta entrevista, al tema de la muerte y al tema del más allá, si es que hay más allá. De tal manera que te quiero preguntar, ¿a qué filósofo te llevarías si es que hubiera un día después del juicio final? Yo creo que me llevaría a Platón. Porque es divertido, inteligente, sugerente. O sea, creo que es un autor que yo lo sigo leyendo y me sigue sorprendiendo. Me sigue sorprendiendo porque habla del amor, porque habla de las matemáticas. Y en segundo lugar, Aristóteles. Pero claro, con Aristóteles no me gustaría hablar. Ni en carácter agrio. Dicen que se murió de gastritis, de úlcera. Cabo Platón debe haber sido, en contra de lo que piensa la gente, bueno, era simpaticísimo. Era un galán, uno ve sus obras y se dedicaba a ligarse a la mitad de los jóvenes de Atenas. Entonces, yo creo que un personaje inteligente, ¿no? Inteligente, quizá un poco alzado, pero pues era como un irrey filósofo, no sé decirlo así. Pero filósofo. Qué buena definición. Muchas gracias, Héctor, por esta conversación. No, bueno, pues encantado.